A neuma, este va a ser el año 11 de la banda, hacemos death progresivo con toques melódicos y group, pero tenemos desde lo que es el metal clásico hasta lo más progresivo dentro del rock y el metal también. Cosas como estas como lo del backend ayuda pila que la banda se dé a conocer evoluciones porque te hace trabajar un montón para dar un show distinto, para dar un show bueno, son fechas que se llenan de gente y está bueno darles algo para que la gente quede conforme con lo que estás haciendo, pero básicamente sigue siendo eso, sigue siendo evolucionar como banda y evolucionar siempre haciendo música. Estábamos intentando armar lo que tenemos hoy en esa primera edición, lo logramos en la segunda y lo estamos logrando ahora en la tercera. El cambio de integrante también ayudó a eso, a llevar esa evolución. Cuando entramos en el primero estábamos con una formación que quizá estaba como para hacer un poco algo más clásico de lo que hicimos después en el 2015 que fue un poco más experimental en la música. Es una puerta abierta a conocer porque yo conocí bandas a través del backend que capaz que las conocía de nombre o de haber escuchado algo por ahí suelto, pero no las había visto nunca en vivo. Y cuando las vi me sorprendieron y me gustaron. Sin ir más lejos pasó en la fecha pasada, que hubo bandas que sorprendieron a todos, a mí también, que me gustaron y se sigue dando. Después la gente siempre tiene sus bandas preferidas, eso no va a cambiar, pero está bueno que esto les muestre otras bandas también, porque nunca sabes a quién le pudiste gustar y te puede empezar a seguir. Es un país muy clásico Uruguay, hay un montón de cosas. Acá está establecido de que la cultura es una cosa y parece que el metal no participa de esa cultura uruguaya. Entonces a mí me da pena en realidad que sea así porque, a ver, se está apoyando desde el gobierno, se apoya a todos los estilos de música y no entiendo por qué no se apoya al metal. Porque es como dijeron una vez que es un género que no tiene nada que ver con la identidad uruguaya. Bueno, la electrónica tampoco tiene nada que ver con la identidad uruguaya y está recibiendo apoyo. Entonces a mí me parece un poco hipócrita, pero bueno, la vamos a seguir llevando cuando la llevamos siempre. Esto sigue creciendo a pesar de no tener apoyo, porque la gente es fiel a estar, a seguir el estilo y bueno, vamos a seguir con apoyo y sin apoyo.